Ya agarraste por tu cuenta las barrandas Ya agarraste por tu cuenta las barrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias.